Yo soy el primero que a veces en el cine pues me cojo unas palomitas o me cojo algo de comer, una bolsa de patatas, lo que sea Pero yo no sé si la gente está agorrinada, son unos cerdos y no saben comer Esto es una bolsa, ¿vale? Y si yo quiero coger, meto la mano, cojo una patata y me la come, ¿vale? Pero es que hay gente que yo no sé qué coño hacen con la bolsa que para coger una patata te lían un follón ¡Ay, qué bueno! ¡Hijos de puta!